Deja que hable, deja que hoy te cuente Como quema que te vaya, entre lágrimas me duele Déjame verte, una despedida Y ya me quedo en este infierno al ver que hoy me olvidas Parale los pies a ese reloj que nos controla Que no nos deja ser, que apague el sol de una vez Recuérdame, ahora que ya decidiste ir con él Que sea lo que deba ser, aunque a mí me toque perder Recuérdame, ahora que tu piel ya se fundió con su piel Su mundo quiera en torno a ti y tú no piensas volver ¿Dónde te marchas? ¿Dónde piensas irte? Vayas donde vayas, sé que ya no voy a perseguirte Cuánto le amas, besa como beso Dime que aún no te ha tocado como lo hicieron mis dedos Parale los pies a ese reloj que nos controla Que no nos deja ser, que apague el sol de una vez Recuérdame, ahora que ya decidiste ir con él Que sea lo que deba ser, aunque a mí me toque perder Recuérdame, ahora que tu piel ya se fundió con su piel Su mundo gira en torno a ti y tú no piensas volver No te acudas, porque no me toque perder